Es el Festival Centroamericano 2023 de parte de su colocha para el tercero nos vemos pronto en Nueva York un fuerte aplauso hasta luego en favor amigo nos vamos en 1989 El Salvador conoció sus primeros éxitos con el grupo y presentamos rápidamente nada más y nada menos que haremos y su grupo Algodón desde El Salvador aplauso en 1989 El Salvador conoció sus primeros éxitos con el grupo Coco de Son Sonaje en 1993 ya en el grupo Algodón se apodera de las listas de popularidad y pasiene fronteras con sus éxitos su estilo, talento, originalidad y carisma conquista al público que hasta el día de hoy se tiene su nombre de sus éxitos es parte importante de la historia de la música salvadoreña su legado lo ha llevado a pisar grandes escenarios y cantar sus más grandes éxitos frente a miles de personas hasta el día de los adultos no sólo, él no se quedó sí Ay, cuando era un chiquillo, me ganaba la vida, con la bendición del corazón. Y como reciben los salvadoreños a Francisco Lemus de Grupo Alcontón. ¡Lo escuchan los salvadoreños! ¡Arriban las banderas de El Salvador! ¡Arriban las banderas de El Salvador! ¡Mantan a la gente de El Salvador esta noche! ¡Arriban las banderas de El Salvador esta noche! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Arriban las banderas de El Salvador! ¡Arriban las banderas! ¡Arriban las banderas! ¡Arriban las banderas de él! ¡Eso! Los cambiaron cada uno en otras células Segundo, oro, 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 oro Y de rabo, y de seguro aún se quita Caí en un río, linda de mi vida Álvaro en mi alma, sólo escúchame Si ya no me amas, para que te quede Si quieres ser libre, sólo escármame Si te quiero, si por ti me muero Y a mí no te invito, olvídame Si no me amas, para que te quede ¿Quieres el divorcio para tu vez? ¡Gracias! Mira, me estoy esperando Pongo brazos abiertos ¡Defes! Mira, te voy necesitando Porque el alma saldrá por mí, que ahora no Mira, ven, vieneme, va a ver si te dice amor Que no te estoy dando Esa vez, tócame Hasta tirarte mi palabra Y que te están brotando Mira más, quédame, pues a mí Tócame, oyeme Sientenme conmigo Mira más, quédame, vieneme, a esa me Tócame, oyeme, sientenme conmigo Pachap, 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 pachap ¿Dónde está la gente de Centroamérica? Centroamérica Centroamérica Quieren así Quieren así Que necesito tanto tomar para ti Quieren, 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 quieren así Porque si te quiero yo Y si sí Ya me voy Ya me voy A seguir por la vida Sembrando Un lugar Cantador Quieren que sea Quieren así Quieren así Quieren así No te olvides de aquel cantador que una noche seguido llorando. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te sigue cantando. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. Yo te amo, yo te amo. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. Por favor, eres sin un favor, pero siempre te olvides de aquel cantador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!